Dile a tu corazón Que yo te quiero Dile que sin tu amor De pena muero Dile que es imposible Poderte olvidar Porque te llevo dentro Clavado en mi corazón Dile que soy culpable De este cariño Contra la ley del hombre Y la ley de Dios Dile que contra todo Te doy mi vida Y mi corazón Por la pasión de un beso Que calme mi ser de amor Dile a tu corazón Que yo te quiero Dile que sin tu amor De pena muero Dile que es imposible Poderte olvidar Porque te llevo dentro Porque te llevo dentro Mi vida y mi corazón Por la pasión de un beso Que calme mi ser de amor Por la pasión de un beso Que calme mi ser de amor